Tremenda puta siesta, loco. Ey. Al te falto no se pita en Elden Ring. Ojalá pudiera ponerle C4, o sea, Carmela, la verdad. Me haría bastante gracia. Bueno, seguramente alguna... Había alguna cosa de C... Con lo de la Mádica había una cosa de estallarse, ¿no? Agua fresquita. Bueno, hola, buena. Esta mañana me he pasado un boss. Del DLC. ¿Ha sucedido? ¿Qué está aquí de paradas? ¿Qué pasa? No tienes por qué hacerlo. ¿Van a seguir matando gente de otra etnia? ¿Hay acaso alguna otra cosa que pueda hacer un hombre blanco europeo a estas alturas sin referirse a sí mismo como un trozo de mierda? Pues no, pues ahora es lo que tengo que hacer, jugar al The Ring. Que en algún momento hay que empezar a plantear el dejar de bordear la comedia más extrema. Bueno, no, mira, chico. ¿Qué decir? No, mira, chico. Y era, entiendo, el primer boss, entiendo, el boss tutorial. Como el momento de decir, oye, cuidado. Y me ha gustado una puta barbaridad. Tenía un huevo de vida, eso sí. Buenas tardes. No, era un NPC, no sé quién coño era. Lo del tarro gigante que me encontré da lugar a, entiendo, a granadas que pegan más. A que tienen más rango o algo así. Lo de las pantallas de carga es una bar... O sea, es un tema, ¿eh? Que no pasa nada porque el juego es precioso, pero... Joder, chaval. He hecho de menos tener a la woman con la que hablar aquí, tío. O sea, empezar el DLC y no tener a alguien en la hoguera que te diga cosas es un poco raro. Me resulta raro. Que ha habido mucho NPC, que me ha dado mucho diálogo, pero es raro. Vale, entiendo que esta ciudad está hecha y lo suyo es tirar al otro lado del puente a la otra cruz que me dijo el man. Todo esto. En el mapa ese primero tenía esta cruz, esta cruz y una cruz aquí detrás. Pero... Había por aquí un camino... Que me va a llevar a esto de aquí arriba, supongo. Voy a hacer ese camino al menos hasta... A ver hasta dónde... O sea, hasta la pie de una hoguera. Aunque vaya por la cruz, lo primero. Joder, qué rico agua fresquita. Qué rico. Literalmente no sabe a nada esa agua. Uff. Voy a coger este vino. Cuanto para ese... La robustidad afecta al resto de cosas. ¿Afecta también al veneno y esas mierdas? ¿O solamente afecta al congelado? O sea, yo llevo bastante bien el frío y soy bastante robusto. ¿Va por eso o en general te hace más resistente a todos los efectos? Porque si hubiera un efecto de sudar, por ejemplo, yo estoy sudando por defecto. Nada, o sea, no sé. No sé no sudar. Nunca le había pensado que tuviera... Estuviera relacionado con eso, pero tiene sentido. ¿El manda eso o la lux? Supongo. Voy con miedo de mirar las... Las putas capturas estas, por si fuera algo que no debería saber. Pero claro, como cada vez duran más... ¿Más que hay congelación o no? Vale. ¿Quién coño es? Ah, ese pavo. Vale. Sí, que los comerciantes de este mundo son el hombrecito este. Vale, ya lo que me ha dicho antes. ¿Te depende de algo más? ¿Interesante? No. Podría en algún momento mirar si me merece la pena alguna de las runas... Porque solamente he usado la runa de... Se llevo la misma del tipo del juego, de... La que te da 5 stats de cada, pero las demás iguales también, para algo. Y no me he tomado la molestia de chequear lo que hace. A ver. Voy a seguir esto hasta la hoguera, al menos. Y luego tiro al... Al siguiente punto de tutorial. No me gusta esto. ¿Eso de ahí es...? ¿Es una seta o es...? ¿Qué mueras, man? Son setas. Pensaba que era una piedra de forja o algo así. En algún momento entiendo que conoceré un herrero. Un gusano congelado. Fantastic. Grande, esos... Primes. Devaluados recientemente, pero grande de todas formas. Bien suscrito, mi gente. Agradecido. ¿Tú qué, perro? Man. No me quiero bajar. Bájate tú, venga. Esta vuelta antes la del mapa a esa zona, ¿no? Sí. Lo acabo de hacer. Luego el laguito ese que ya iré, pero... Ok. Paso de esa seta, no me cae bien esa seta. No me cae de nada. No me cae de nada. A dormir. No me cae de nada. Voy a ir a ningún sitio. Mojar lápidas, una gracia. ¿Ese man? Es además esto, chito, supongo. No se ve cruz. Así en altura. Tú es gigante. Si son ceceables, no hay problema. Si no son ceceables, tengo que pegarles una guayaba de magia y pillar distancia y tal. No pinta mal de nivel esta zona. ¿Esto qué coño es? Un laguito que hay aquí arriba. Perros. Tranquilito. Vale, nada por aquí. Eh, cosa de... De almas, creo. Cosa de potenciar mímico. Se celebra. Vale, vale, vale. Vale. Bastante más eficaz el martillo para pegarle guayabas a esta peña, tú. No sé si me ha soltado más almas. ¿Me ha soltado más almas? Porque tenía los ojos encendidos, este pavo. No me he fijado en las cantidades de almas. Pues sigo pensando en el tonto ese de la ciudad que me ha soltado en típico mirar almas de gratis, que me pareció un canteo. Imagino, la única relación que se me ocurre es lo que sea lo de los ojos, pero... No veo por aquí ninguna catacumba y nada. No sé si hay algo abajo. Eso es... No es otro pavo de los de las movidas de... Como el que he visto antes. Uh. Tú, se nota un huevo. El mar en el... En el... En... Pre-DLC es mucho más plano, o sea, como cuadrados repetidos que esto. Este es mucho más bonito. Dato. En general el juego es mucho más bonito. Y mira qué bonito de lo ha sido. Esto no será un bicho de los que escupen. Sí, es un bicho de los que escupen, efectivamente. ¿Por qué le estoy pegando a este pobre? ¡Ah, que tiene diálogo! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Si tiene diálogo... Lo siento. Es colega, ¿no? Hostia, es que es colega. Es tradeador. Bueno, no está enfadado. Aquí no hay cosa de pedir perdón o algo así. Chico. O sea, esa gente da asco. ¿Cómo que racismo? Loco. Bueno, no se ha puesto violento, al menos. Voy a... Voy a asumir que no... Que si pasa tiempo el tío está relajado. O me sube precios y ya está. Pero tampoco... ¿Es dorado ese carnero? ¿Eso es malo? ¿Eso qué coño es? ¿Todo es dorado aquí? ¿Dónde coño estoy? Voy a mirar la ciudad esta, espérate. Y luego voy para abajo. Pero es que no puedo ir al mantortuga. No tengo mapa del mundo base, creo. Rino de las sombras, pero no puedo volver a ningún sitio. ¿Ah, si puedo ir? Eh... No tengo para esto. ¡Ah! ¿Dónde coño era aquí, no? No soy racismo. Es el mundo que me hace ser así. Métete tú en tu casa. Los bichos escarabajo esos con 15 brazos. Ah, no. Tienen que estar en la mía. No te jode. Con el dinero de mis... Vamos a parar ya. Con el dinero de mis impuestos. Vamos a parar ya. Vamos a dejarlo estar, por favor. No necesitas la solución. Joderos. Nada de lo que he hecho está mal. No lo digo yo, lo dice la ley. Estaba viendo en esta razón por la que haces un enemigo. Te da muchas manos. Si no, es lo que decía. Que imagino que es eso. O sea, me acabo de cargar un pavo de ojos en llamas, pero no me he fijado en las llamas, pero lo he dicho. O sea, no me he fijado en las runas, pero lo he dicho. Que probablemente ese pavo me fuera a dar las almas. Por fin me he fijado un canteo. Vale, para arriba es más pequeña la zona. Vamos a investigar la zona de arriba. Luego voy para abajo y hablo con ese man otra vez. A ver que se cuente. ¿Esto es oscuridad? ¿Es malo? Es malo. No es oscuridad, no es sombra, pero es malo. Vaya barriga de puta madre. Le gastas, man, tú. Bien hecho. Me llevan perritos los de aquí. Mejor, más cómodo. ¿Por qué no viene el otro, tío? Quería que os juntáis para matarlos con el martillo, tío. Pero vale. Le he pegado al bicho cucaracha ese comerciante, tú. Pero es que no me pongas un bicho de esos y no... O sea... No sé. Toda esa gente siempre ha dado muchísimo asco. Como para que ahora de repente no esté, ¿no? Este específicamente no da asco. Vale, vale. Realmente al volumbrío. Esos stats de fuerza, ¿no? Eso no es cosa de almas, pero necesito dos. Los pavos que llevan jarrones pueden llevar fragmentos de árbol de estos. O eso estaba en el sur. Igual estaba en el sur. Igual no me lo da el pavo del jarrón. Me ha soltado uno. Fuck, necesito dos. No parece que hay nada más por aquí, ¿no? Tengo algo con emboscada, ¿o qué? Y si le enfoco al man, ¿qué pasa? Vale. Vale, pasa esto debajo, imagino. No tengo el arco puesto. Bonk. ¿Qué cojones haces, man? Como venía diciendo. Mientras vaya con cuidado, limpiando las cosas despacito. Estamos bien. En el momento en que me acelere. Eso no es fijable, ¿no? Es que parece un enemigo. No sé qué coño es. Tengo que darle con arco a eso. Es un jarrón. Ok. Eso cuenta. Vale. No sé para qué cojones quiero cuerdas, pero... What the fuck, ¿qué pasa? ¿Lo del objeto ese? A ver, se veía raro. Ciudad de posibilidades... Voy a entrar por atrás a la ciudad. Gracias allí, ¿no? No, ¿dónde coño estoy? Ah, no, he dado la vuelta. Vale. No he ido hasta el fondo de allí, pero vamos, más o menos. He adelantado hasta aquí. Tú duro duro duro. Tú duro duro. Ese man. Vale, puedo invocar. Voy a invocar. No viene a nadie más cerca, ¿no? Claramente sí. Vale. No tiene pinta de sitio tocho esto. No creo. Bueno, venga. A pasear. Párate lo bien. O sea, no parece que sea un sitio muy... No sé. Importante. Nada. ¿Qué es este lugar, tío? Me deja pasar. Tengo que subir allí, vale. Por aquí va la calle, me supongo. Sí, 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 sí. Suenan putiasos por sitios. Plataformeo de este lugar, bastante extraño, me gusta. O sea, de normal, desprecio el plataforma en general de... De estos juegos, pero en este mapa, en concreto, está guay. Está guay porque la diferencia creo que es que no hay alternativa. Lo he dicho muchas veces, cuando estabas subiendo el dragón en la capital, por ejemplo, la sensación es que estás haciendo algo que es ilegal, como que no debes estar haciéndolo. Aquí claramente no tengo otro camino más allá de subir esto. O sea, no hay otra cuesta, no hay otro sitio. Entonces, no parece que estás haciendo una cosa que no esté intended. Porque no tienes otra opción. Si quieres subir arriba, tienes que ir por esta mierda. ¿Ah? ¿Qué me venía diciendo? ¿Qué hace ese pavo con la espada? Esperaba cortarte el ataque, la verdad. Muy bonita para ti. Ok, ¿estabais adorando? Brazo del sangue, enemigo. Arma. Arcano, fuerza, no sé qué. Me ha trancado el cadáver de un congénet de un pavo de estos. Y escribiendo como arma improvisada. Un ritual de sangre, es capaz de rociar sangre en su interior y ejecuta con un ataque de fuerte. Esta peña estaba haciendo, dato, el ataque de mojo. Después de hueso, yo... La habilidad de rugido bárbaro, salto en rugido vestido. Me meto la potencia de ataque. Uh, te meto, te meto, te meto. Qué guapo. Te meto un puto bufo. Ok. Pero ese hermano estaba haciendo casteo de mojo. Raro. Vea, ese salto, si fuera el camino de explorar normal... Ese salto se siente ilegal. O estar aquí. No parece que tengas... ¿Sabes? Que tenga sentido que esté aquí. Pero hay otras cosas de esto que sí que tiene sentido. No sé, es raro. Tiene que quedar alguien por matar porque no me está dejando... O sea, porque no se ha pirado la lágrima, entonces... Entiendo que aquí hay un boss o algo. Nope. Ok. Aumenta el arcano. Cinco de arcano. Ok. Interesante. ¿No hay nada más? ¿Por qué no desaparece el mímico? Tiene que haber alguien más. O sea, no puedo tener el mímico sin más. Tiene que haber gente. Ok. No sé. Va a tocar ver el boss. Solamente estoy esperando esta zona de aquí. O sea, me he hecho antes el boss y me estoy haciendo este trozo de aquí. No he hecho nada más. Llevo... Veinte minutos. Tú, tiene que haber alguien más. No sé, igual no hay nadie. Pero siempre cuando limpias la zona entera el mímico te se pide a tomar por culo. No se queda esperando contigo. Es raro. Ok. Voy a buscar al... Al maese cangrejo, tío. A ver si está enfadado conmigo o no. Ok. Vaya un atardecer de mierda, por cierto. Igual me deja algo en este pueblo. Tú, no se ve una mierda. No me gusta esta luz. Igual me deja algo en este pueblo que no estoy viendo. Que puede ser, pero... Me resulta raro. Todo este mapa para lo poco que he hecho aquí. No sé. Vale, estaba aquí arriba el pavo al que he pegado antes. Por ninguna razón en particular. Tío, bueno, pero si en Madrid estás recubierto de mierda. No me vale la excusa. Igual esa es la idea. Que entiendas que esto está recubierto de mierda. Hola, buenas tardes. Soy nuevo en el barrio. Ah, ese es todo el diálogo. Vale, esta peña entonces son recolectores. Los escarabajos estos feos de mierda que echan semen. Estos son los recolectores que decía. Me tiene muchas manos para recolectar. Es que, ¿por qué tienen manitas, tío? Ok. No sé si es buena pinta. Es buena idea tirarse por aquí. La verdad, creo que no. Uh. Me voy a caer. Casi. Ok. Ok. Relajado Limpieza de zona Una vez más Cuerda La flecha Tierra de Forja Una pedazo de mierda Estos bichos son dorados Debería preocuparme Están huyendo Si los mato me muero What? Se acaba de morir uno solo El grande entiendo Que me va a reventar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Esto es gilipollas Se ha enfadado el otro Se ha enfadado el grande Perdona pero Me estás Pues te estás equivocando tú Tío que no puedes O sea no puedes darme con eso Es ilegal Es ilegal que esos giros Me hayan dado No me lo creo Si te cargas a los pequeños Te quedan desenfada Y los pequeños te agreden ¿Ya comprenden? Me suena la puta polla La tormenta cae At random O está cayendo en flores O algo así En el juego base Hay rayos que caen en flores No que caen Porque si Sabes Que antes se ha muerto Un bicho Fulgurosa Vale Ellos son la flor furgurosa Vamos Sujetanme este momento ¿Qué cojones acaba de pasar? No, o sea No el que me hayan agregado Por los lados No pasa nada Que si son bichos Me pegan Pero ¿por qué mi luna No ha ido al objetivo Que tenía marcado? Me acabo de quedar loquísimo Ok He echado dos Lunas Al pavo del fondo Y una luna Decidió que no quería ir para allá Ya, pero Si tengo fijado Un objetivo Pues mi idea Es que mi bola De cum Vaya al objetivo Que tengo fijado No sé No sé No sé todavía No he visto El capítulo final todavía Cuando lo vea Responderé a las preguntas Al respecto Porque van varias No sé Ok A ver Vamos con calma Tú fuera Vamos limpiando a esta gente Para que no me haga lancerrona otra vez Pero me ha quedado loquísimo Nunca había visto la luna También solamente estoy usando la luna contra bosses O sea, igual es una cosa que tiene agro A lo que pille más cerca y ya está Imagino que es como funciona Pero no lo sabía Pero contra bosses pues va al boss y ya está O sea, imagino que traquea lo que está más cerca y ya está Pero es que eso no lo había No lo había conocido aún Y me he quedado loquísimo con la vendida Que me ha pegado de repente Ok Coño, haces luego No he visto tampoco la última de vuestra Es el coito Una tarotoniente Vale, ahora podría hacer lo de los taros Claro que encontré un taro Pero no me da opción a crear nada Supongo Algo más por aquí Ok Ok Esto va a donde Un tonto de estos Me voy a matar de hecho Ay, qué mal lo he hecho Coño Al principio Con la maza voy bien contra ellos Creo que tengo para levear casi Pero hay nada más Esto es... Aquí he estado antes No Pero esto es una zona nueva de mapa entera No No, eso es lo de abajo Que es lo que está O sea, estoy en esto de aquí todavía Practicamos el coito A ver O sea, aquí puedo subir a caballo Esto otra vez No es... No es camino de no retorno Esto es una iglesia o similar Gracias Gracias, coño La luz esta Por fin Esto es una iglesia ¿Me van a dar bendición? Abro con la luz A ver Efectivamente Sí, 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 sí Sí Ah, no ¿Por qué me haces esta mierda? ¿Qué es esto? Un talismán de Rocío De no sé qué Cuenta de defensa con dos PCs estar al máximo Me alegro Eh, no creo que tengo que estar en PC No tengo que estar en PC No tengo que estar en PC Uh, está guay Para llevar garras o algo así Y pegar mucho y pillar su state Esta mierda No estaba lentamente en los PC Uh La de Costa, pero Uh Con esto no estaba tan poco Si no estuviera jugando a magia Y tuviera Una unidad de set De hechizos O sea, de talismanes que usar Me interesaría toda esta mierda Eh Banda pata Dand pata Eh Eh Arma compuesta Por una larga hoja De doble filo Con una mano Para manos ¿Qué coño es esto? Es como un Garcío Es como un Garcío ... Está con las garras, supongo Desde cuando tengo una mano ¿Qué es esto? ¿Cuánto posible la piel de salida de las víctimas de un terrible baño de sangre? Ataca El objetivo no mortal, aumentar la potencia de ataque cuando se produce ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué es esta mierda? Ahí está aquí ¡Míralo! Tremendo, loco Tremendo de mi puta espada Y la ropa, espera Puede estar guapo Es que... Man Puede estar guapo, sí Va a estar más guapo que esto Mantiene un poco el espíritu siendo versión diferente de DLC Lo que no quiero cambiar creo que es la puta pechera, tío Es el problema O sea, esta armadura está guapa Pero es que esta pechera me hace muy feliz Voy a jugar este puto traje de mierda Hasta que se me caigan los cojones de viejo Es que me da igual Entonces me estoy subiendo la resistencia Con lo que tengo para... Tengo más carga de peso ahora Para llevar más cosas si quiero O sea, en algún momento puedo cambiar Pero no tengo tampoco una pechera más... O sea, una armadura más tocha que ponerme Bueno, puedo ponerme el casco este La virgen, sí que tengo margen Brazos no tengo nada más tocho, ¿no? Son considerablemente más feos Son mucho más feos O sea, es una cosa espectacular de fea Voy a seguir llevándolo de radar, loco Aunque pueda llevarlo Es que son muchísimo más feos No tiene buena pinta de descenso esto, de verdad Vale, pues se llegará aquí de alguna forma Pero no sé cómo Ahora mismo En algún momento hay que hacer un reskin De Carmelo Porque... Quiero decir Me hace gracia la ropa que me lleva Pero da un poco de asco Vale, se puede entrar andando aquí Y esto está comunicado Con lo normal Vale, pues tengo que venir aquí No sé, de hecho es... Ah, no, esto es el principio Esto es de donde sales al principio Vale, pues esto está explorado entero Esto está explorado entero Creo, pero me resulta raro Porque no he encontrado nada espectacular Bueno, el arma esa Y la gente que estaba ahí sentada Eh... Lo siguiente es tirar para acá O mirar este lago No sé, tirar para acá La gente que me habla claramente me dice Vea estas tres cruces Igual son importantes Entonces he explorado dos de las cruces Pues a ver aquí a la tercera Y luego ya vamos viendo Tengo... Vale, vea Creo que no Ah, ni de coña Ahora te doy diálogo Este es el lago con el que me he pegado antes, ¿no? Nope Sí Me alegro Buen espadote me lleva No, vaya fierro, tú Pero Mira un pero Pero Miquela no llevaba tiempo muerto O lo que sea Derecho, coño Vale, vale Pues muy bien Yo me llamo Carmelo Sempiterno o osco ¿De quién coño me estás hablando? Bueno, qué buena gente también Me alegro Ah, el pavo El que me ha dicho Lo de las cruces Ese de ahí abajo Que da como asco Oh, venga Hasta luego ¿Tú ves algo? ¿Mi man? ¿Cosplayers de Obito? O sea, ¿qué estás haciendo? Se me ha indicado Que vaya allí Entiendo que debería Ir allí Antes de ir allí De no ser así No se me habría indicado Que vaya allí Hasta ahora El juego me está llevando Bastante de la mano Por las decisiones Que he de tomar Creo Uh Aquí abajo igual algo Vale, ya miraré Aquí debajo En algún momento ¿Qué? ¿Se viene vos o qué? ¿Ballestas? ¿Cosas? Sí, está un poco raro Me flipa lo de las telas Tío, el aspecto Yo entiendo Que me van a caer hostias Un puente Así abierto Efectivamente Vale, Carmela Tanquéalo tú Hola Bueno, como venía diciendo ¿Qué para esta mierda, tú? Te he equipado ¿Qué haces tú, man? Vamos a ver Hay que disculpar un momento Pero te está flipando muchísimo Grande, mi woman Cintas de guerra Ok Bueno, incluso Sí, señor Perfumista a la derecha Peligro La gente da bastante el coñazo Los muertos flotantes Por ahí No vale Oprende Me da la trompeta Sí Me da todo el mundo Toma Lo he explicado Perfumista Oh, no Escudos Colateral Ok Ok Ni mierdas Ni mierdas Un chesto Tiene perfume Vale Mientras no hay ballestras Total Puedo hacerme relajado Cada una de las zonas Del campamento Si me empiezan a lanzar Mierdas Si hay ballestras Si hay cataculpa Cataculpas Catacultas Pues va tocando acelerar Pero mientras Mientras pueda explorar Tranquilito Y asegurarme que todo está bien hecho Y no queda ahí Bendición 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 Puta madre Otro Lo que sea Por ciento de daño Y reducción de daño Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este man Tú Esa maza Qué guapa Es la que he pillado La primera Es la que pillé En la primera iglesia Vaya pedazo De puto fierro Te me llevas ¿No? Tan tocha es La virgen No le llega a probar Ok Vale Algo por aquí No Me dejas ahí Pues va Gracias Objeto ese Qué coño Estoy viendo Relaja man Relaja man ¿Qué haces? Que me muero Pero chico Pero chico Qué perros Ay Es difícil hacer perros Eso me acabo de hacer Están dos tontos Tontísimos Ya estaría guapo La verdad Eh Ay Espera Bendición Tu 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 El siguiente Dos También Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Me gustaría entender Que estoy viendo Pero no lo entiendo Pero vamos Si números go up Yo mejor Asumo Y ya está Ah Perdón Aquí Hola Buenas Que tal man Como venía diciendo Quiero dejarme girar La cara De la gente Por favor Que tema de educación Se ha sorprendido Este paso Por lo que sea Eh Todos muertos Voy a recuperar mis cosas Debería Tranquilamente Ah lo miro Hola man ¿Qué pasa? Ok De acuerdo Porque me están dando Pociones de vida Me están recargando Y no los estoy usando Eh ¿Qué pasa? Eh Voy a poner un objeto Ah Vale Pues eso Esto es fuego Sin más Tremiendo Es que tiene estilazo No puedo cambiarle el traje Que tú ves este traje Es el mejor traje Que existe en todo el puto juego No hay un traje mejor No, 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 no Aguanta, Carmela Aguanta Me está pegando un poco De frameadas Aproximándome a esta zona No me gusta eso No tiene mucha pinta De puta Si salgo de pueblo Se va todo por culo Esta woman Así que vamos a limpiar todo Esa zona de allí La he limpiado antes Podría volver a limpiarla Pero para mí Lo vi Carmela es la mejor O sea Poca gente puede confiar Más que en Carmela La siento como una extensión De mi persona Acabamos las frases del otro Ninguna de las dos Se ha de hablar Puede que haya relación Entre ambas partes Entre ambas partes Lo de hablar No lo de Carmelo y Carmela Lo diga igual a 10 Ok Diría que limpie Bueno esta zona Este cuadrante de aquí No Me sigo subiendo Aguante Es que estoy Me estoy subiendo un montazo La carga máxima Y no la estoy usando para nada Me puedo cambiar en algún momento Una armadura tocha Tío Me subo de estrés A ver si empieza a notarse En algún punto El La diferencia De los casteos Es un poco de destreza Ya que se Algo ahora Mira ahí A este lado del campamento O sea Ya no lo que hubiera gente Y te pongan la hoguera Aquí dentro también Pero Vale Hola buenas Importante Zaseta Importante Zaseta Ahora si Vale hay un man grande Habrá que proceder Al combate Por aquí Dentro de algún sitio Tiene que haber una cruz De estas Entonces entiendo Partiendo de lo que me Dijo Del mapa que me dio El man este Tiene que haberlo Ok Mientras no haya ballestas Estamos bien Pregunta Pregunta Voy a tapar Tiene que haberlo Lo del laser infinito Tiene su Tiene su Los cohetes infinitos He de decir Pero son una pedazo De puta costra Que no dan nada Pero el laser infinito Tiene su gracia Va a haber un pavo a la derecha No creo que sea amigo No creo que sea amigo No tenía pinta Uh ¿De cuántas? 15.000 Me parece un cambio Tan bonito Que te digan Cuántos son las runas De cada cosa La virgen Loco Qué cosa Uff Qué feliz Es una gilipollez Me hace tan feliz Practicamos el coito Ahí tiene pinta Que se puede estar He tenido que volver Al prime Porque estoy sin curro Y hay que ahorrar X Pero aquí estamos Para apoyar ¿Qué tal el DLC Por ahora? Abascal Subnormal Llevo poquito Y me está encantando Ánimo por lo del curro Me está puto flipando Es precioso Y solamente me he hecho Un boss Y ha sido una locura Ha hecho el soldado de Mesmer Soldados do Mesmer Ok Ah Vaya par de Putos abollados Los dos Pita coño Debería mirar Si me puedo mejorar Más los estos Que no lo sé Entiendo que sí Ahí está bien esa bruna Solamente a nivel visual Es una puta locura Es que es Mucho más bonito Justamente digo eso Y se ve una cosa ahí Como Todada Pero en general Es mucho más bonito Que el juego base Y el juego base Una locura de bonito El primer impacto De salir de la cueva esa Malady De estreza y fuerza Me estás jodiendo Espadón ligero De otras palabras Es una espada Cuya hoja posee la misma longitud Que la de un espadón Pero con un peso mínimo Fue adoptado así por las damas De la nobleza Por su aspecto refinado Yo soy una dama Bastante refinada Es decir En su elegante forma Puede blandirse Con la misma Que la espada recta Envestida Empaladora Yo soy bastante Empalador Perfecto No voy a usarla Pero tiene pinta De estar bastante guapa Un poco más Ya sé que puedo cambiar A magia Las estas Con los escalados O sea Podría probarlas Pero bueno En algún momento Por ahora estoy bien Con esto ¿Qué es eso ahí? Para que yo quiera buscarlo Un kenaito Una hoguera Vamos a dejar Que explod esto antes Se lo está pensando Normal ¿Te lo has dejado de pensar? Sí Ok Perdona No le he cortado La virgen Llevas un buen escudo Eso no me gusta Y si hago así Hace lo mismo que yo ¡Qué perro! Es mi estrategia La maza La maza Le estoy dando un uso Es bastante estúpida La situación De cuánto estoy usando La maza Al final Acabo de ver un sitio Que claramente Se llegaba De alguna forma Ahí dentro ¿Cómo se llega A ese sitio De esa forma? Esto es lo mismo Ahí tengo que llegar De alguna forma Luego estar saltando Desde aquí A esa columna Específicamente Pero cada vez Estoy más alto Tengo que saltar Desde aquí A esa columna Me pego un tiro A la polla No me voy a morir Eh, ahí está La cruz Mensaje de Leda Mensaje escrito Por la caballera De aguja Leda Seguirá de sus camaradas Aquellos que también Sigan al resto de Miquela Miquela Cortés Se dirige a la torre De las sombras Si queremos alcanzarlo Debemos ir A las antiguas ruinas Que se encuentran Más allá del puente Alto de la fortaleza sombría Y luego quemar el árbol Que sigue el camino Pues a tomar Porque el otro puto árbol Chico Habrá que Uy Hablando de aquí La carne de mi cuerpo Por uno solo O sea que no me da Para alevear Parece haber dejado Un brazo más o algo Chico Como que por uno Vaya puta mierda A ver De lot Me dejas Ay Tenía que ver Mira aquí va El área Este puto patán Y hace el ataque De marica Tremendo Buenas noches Ah es por aquí Ah es por aquí El lot Ahora voy Quiero verlo aquí debajo Antes La cueva Tiene que haberlo En algún sitio O sea Tiene que haber Forma de Cruzar al otro lado En algún sitio Balagón Si Bueno Eh Potato Potato Hay que decir Me hace el mismo puto Casteo Es la cosa Van avisado No quiero decir Van avisado Van avisado Las cosas como son Creo que ha habido El hecho De que sea una vez más Ridículo Que haya alguien ahí Pero van avisado Resinado Nudo Ok Crevas de soldados De mesmer Ok Mala pinta Esto Ah Bobo No puedo hacer mucho más Si hay alguien más aquí No estaría Esto es lo que veía desde arriba Al bajar O sea En la cueva Supongo Ok Ok Ta coño Vale Pero va a haber más Por aquí arriba Claro Desde aquí no llego De todas formas Ahí O sea Llego Mmm Tengo que tener que bajar Por aquí A ningún sitio No me voy a tirar ahí Claro está Y para el otro lado ¿Dónde coño lleva? Puedo escalar eso Tiene pinta Tiene mala pinta Pero tiene pinta Coño ¿Por qué la cámara se ha girado así De esa forma? Tuve susto No me tira Buen lugar Sí señor No he probado Si la puerta De la ciudad Estaba abierta ¿Sabes? Igual estaba abierta Y me he dado esta vuelta Para nada ¿Sabes? Igual era innecesario Pero No hay nadie aquí Ok 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Perdón? ¿Por qué me ha dado con delay? ¿Qué cojones ha sido eso? Ha hecho como pinchazo y me ha pegado el... No sé, como medio segundo después. Vale, imagino que estaba cerrado. Hay una palanca por aquí, por algún sitio. Esto. Puerta abierta, ¿ves? ¿Qué grita? ¿Se mal el de lejos? Lo ha visto. Ah, pues no he llegado. Espera, te dejo un intento más. Ah, va, uno más. Va, uno más, uno más. ¿No quieres más? Vale. Debería que dale, gasta mucho de esto haciendo el gilipollas. Pero bueno. No me los darán, supongo. Coño de la puta madre. Tremendo combo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está siendo este combate? ¿Qué acaba de pasar, loco? A ver, ¿qué hay para allá, supongo? ¿Qué haces aquí, bobo? Tiene que haber un pavo más, ¿no? Estoy gastando una cantidad de estos. ¿En mierda? Pero... Practicamos el coito. A ver. ¡Eh! 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 ¡Me roban! Dale, man, disfruto. A eso no, no vaya a estar. A eso no. Este pavo me estaba pegando a través de la pared. Creo. Qué asco da esta gente siempre, tío. Qué putas ratas son. Vale, por ahí vengo. Se tiene que poder subir a ese tejado, entiendo. Teniendo en cuenta que hay una... Que hay una calavera de Lot. Ok. Creo que no hay nada. Mi runa, tú. Ha desaparecido ahora. Qué cojones que hostia me ha alcanzado el pavo. ¡Man! Me va a matar segurísimo este pavo. Pero como me ha gastado tantísimo, hijo mío. ¿Me puedes parar? ¿Me voy a encadenar martillazos? Porque creo que no tengo otra opción... Legítima de pegarme contigo ahora mismo. Un chupitazo, man. Venga, hasta luego. La hostia que me ha pegado este mantu. No tengo... Estoy muerto. Ok. Como haya una unidad de tontos, estoy muerto. Sí, puede que sea de magia. Tiene pinta. Ah. Ah. Vamos a pegarla. Escala de inteligencia, sí. Sí, sí, sí. Requiere fuerza. Espada un imbuido de... Pero espadas como estas he tenido alguna antes, ¿no? Es la habilidad de los trolls. Entiendo que es la espada de los trolls, básicamente. Ah, marica. Te ruego que abraces a tu hijo. Y nos des una señal. ¿Durante cuánto tiempo se ponen a esta guerra santa? Mejor ataques ejecutados tras mantener la misma posición durante un rato. Interesante. Ay, coño. ¿Qué haces, puta rata, tío? Lo que aguanta este man, tú. ¡Oh! ¡No! ¡Nya! A ver. Bobo. Que no estoy yo ahora mismo para estar pegándome con gente, chicos. Que no tengo ni vida ni nada. No me tenga así con estos sustos. Me va a morir. No quiero morir. No me apetece morir mal ahora mismo, la verdad. En otras circunstancias me da más igual. Pero ahora mismo justo, pues no... Hay que joderse. Ah, la otra más. Me va a tener que disculpar. Pero voy a matar a Sputus a los dos porque no tengo la misma ganas de palmar. Si me dais estuses de vida y tal, negociamos otra estrategia. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Dame una hoguerita, dame un algo. Ya está un tonto ahí arriba. Pues nada. Bueno, gracias, señor. ¿Cómo llego al...? Estoy viendo un montonazo de sitios que no sé llegar, tío, de luteo. ¿Cómo coño llego al pavo de fuera? Practicamos el coito. A ver. A ver. Quiero cambiar la alerta solamente porque soy... Toma, no te compres un estos. Gracias. Quiero cambiar la alerta solamente porque soy incapaz de no decir... A ver, cada vez que suena la puta alerta. Y me estoy volviendo loco. O sea, cada vez que lo estoy diciendo... Estoy a un emisor y estoy pensando... A ver. Cada puta vez. Y es desquiciante. No sé llegar a ese sitio, no sé. Que no está mal, pero... Ey, ¿qué pasa, man? Más gente por ahí. Que me va a escupir. Sin contar que me viene por el sitio desde antes. Que si es una cosa que hemos hablado y está bien, pues vale, pero... Mira que sí está. Y tan a gusto, eh. Ole. Oye, ahora que lo pienso, en la ciudad esta... La ciudad que me hice del perro... O sea, del dragón chino... Yo pillé dos llaves, tío. Usé las dos llaves. Supongo que sí, pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde coño hay una hoguera, tío? Sí, la del pozo la usé, pero no sé si usé la otra. Me he dejado la parte... Igual, igual bajando por ahí hay una hoguera. Es que me está resultando raro que no haya una hoguera tal que ya. Y a ver si el mensaje se decía de bajar antes. Por si acaso. Me soltó la cabeza el dragón chino. No. Me estás jodiendo, man. No tengo la cabeza del dragón chino. ¿Hace la salvaje? Buenas noches. Vale, pues sí. Igual esto lleva a algún sitio. ¿Nadie por aquí? ¿Qué haces, temán? ¿Qué haces? Borracho de mierda. Yo creo que no la pillé. No la pillé. Espérate. A esto. Aumenta la fuerza. Aumenta la intensidad de las tormentas, así como la fuerza y la destreza produce el efecto restaurador. Debe haber un vial de lágrimas sagradas. Buenas dimensiones para un casco, la verdad. Sí, señor. Tiene su encanto, no te voy a engañar, pero... Eh, tetita. O sea, no... Está perfecto. ¿Qué escudo me han dado? Eh... Escazor... 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 Supongo que me acabaron contando eso, que es este sitio, porque... O sea, porque las casas y demás están mezcladas de forma rara. Esto es zona de carianos. El pavo de la espada de antes era cariano. Los magos estos son carianos. ¿De coño estoy yendo? No. No, pues nada. A ver, debería volver a la hoguera de atrás y volver a hacer esto bien y ya está. Que no sé dónde está la siguiente. Y voy a tardar siete. He gastado muchos estos contra el tonto a la espada. Pero bueno, si palmo, pues ya volveré a hacerlo todo otra vez y fuera. Que imagino que palmaré más pronto que tarde. Porque esto de ir sin curas, pues es un tema. ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú, man? Guarro. ¿Por qué no me dais curaciones? Tío, dadme estos. Hacía mucho que no me pasaba esto. Estar en una zona deseando, por favor, que me dieran la opción de curarme. La verdad. Es refrescante. Tienes piedras calientes. ¿Qué cojones dice el guarro? Interesante concepto este que planteas. ¿Qué cojones es esto? Anda bastante hot esta Stone, si me preguntan a mí. ¿Cuánto dura esta mierda? A ver, un poco una puta costra, pero yo qué sé. Me cuesta maná también. No sé si está a qué punto me convence. ¡Ay, no, que está ahí atrás! No sé cuánto dura. Y... Carmelo está poniendo un huevo. El misterio de la vida se abre paso una vez más. Vámonos. Desconocía esto, está guay. ¿Qué haces tú, gilipollas de mierda? Vale, eso no es bueno. Hasta aquí mi maná. Tiene estos el pavo. ¿Qué haces tú, gilipollas de mierda o qué? Pensaba que le iba a cortar, la verdad. O sea, antes le he estado ceceando con mis ataques. Pensaba que le iba a cortar. Por fin tengo a estos. No es lo que disfrute. Creo que es una condición que le definí y ya está.